Valeria, aquí hay otro. Un gringo. ¡Andando! Siéntate. ¿Y este quién es? Se llama Soap. Él nos buscó. Soap, no mames. ¿Y lo trajiste para acá? ¿Así nomás? Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey y ya nos dio la cara. Valeria, necesitamos información. Podría ayudar. Más te vale que nos dé algo porque si no, luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. ¡Niños! Esto es fácil. Yo pregunto. Ustedes responden la verdad. No me mientan. Hace poco estábamos protegiendo a un amigo en las montañas. Alguien nos atacó ahí. ¿Quién era? Fue todo un caos. No veía. No mientas o te arrepentirás. Yo creo que fue el cartel rival. Vas tú, güero. ¿Quién nos atacó? Fue el ejército mexicano. Está mintiendo. Mis tropas luchaban contra los atacantes. ¿Estás seguro? No fue el ejército. Fueron las fuerzas especiales mexicanas. Eso no fue lo que dijiste antes. Si la cagas de nuevo, te irás a casa en pedacitos. Sin embargo... Encontramos los cuerpos. Fuerzas especiales. Entonces, ¿cómo sabría un externo que eran las fuerzas especiales mexicanas y no ustedes? Tal vez estaba ahí. Tú estabas ahí, pendejo. Tal vez él también. Había externos ayudando a las fuerzas especiales mexicanas. ¿Quiénes eran? Los... Escuchamos gritar algo en inglés. Estaban con los gringos como él. Estadounidenses. Un grupo llamado Compañía Shadow. Los vaqueros están trabajando con mercenarios, güey. Esas putas víboras. ¿Ves? Tenía razón. Fueron los gringos. La Compañía Shadow. ¿Probarías que existe? Estúpido. ¿Cómo sé que es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Qué pruebas tienes? Revisa mi bolsillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La insignia de la Compañía Shadow. Tu prueba. ¿Quién dirige? La Compañía Shadow. Dame nombres. Phillip Graves. ¿Y ese quién es? No me suena. Este tal Graves. ¿Qué está buscando? Quiere a tu jefe. El sin nombre. No se puede confiar en él. No puedes. ¡Hazme caso! Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos bien y el extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Será un placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. Qué bonito. Te vi bien ahí. Bien hecho. Ahora sí a chambearle. Iremos arriba. Vamos, güero. Que te quede claro. No hemos terminado, cabrón. El sin nombre decidirá tu futuro. Más les vale ponerse a trabajar, pendejos. ¡Ándale! Por aquí, cabrón. ¿Caus? Los vaqueros son rápido. Yo voy a estar en el penthouse con el sin nombre. Cuando veré a el sin nombre, Valeria hablará con el jefe. Tú espera con los demás. Creo que el sin nombre estará muy interesado en hablar contigo. Aquí te vas a esperar, Souk. Estaré en la ofrenda. No me interrumpan. Sí, jefe. ¡Órale! Me encargo de él, güey. Te necesitan afuera. Bien. Hay que darle una máscara y vigilarlo. Estás vivo. Alejandro. Tú también. El sin nombre está en el penthouse. Tercer piso. Necesitamos una tarjeta. Diego la tiene. Toma esto. Genial. Toma. ¿Una máscara? Hay gente que no debe ser vista con el cárter. Comunicación lista. ¿Me copias? Te copio. Ya estás. Vamos. Ghost, entramos. ¿Qué tienes? El sin nombre está en el penthouse. Tercer piso. Hay que ir por el elevador. Necesitamos la tarjeta de Diego. ¿Dónde está Diego? La ofrenda. Segundo piso. ¿Ves algo, teniente? Si encuentras un acceso a la azotea, puedes llegar al penthouse. Subiré de cualquier manera. Cuidado, hermano. Si los guardias te ven allí o en el garage, dispararán en el acto. ¿Qué hay en el garaje? Ni idea, pero es importante para Diego. Encuentra a él sin nombre. Terminemos con esto. Fuera. Responde. Confirmo, te escucho. ¿Alguna novedad? Nada que informar. Entendido. ¡Abran mis ojos! Baja la voz. Déjame hablar con el jefe. Solo quiero explicarle. Expliquemos con nuestro trabajo. ¿Cruzamos la carretera? ¡Silencio! ¡Involucraste a los yankees! Mal jugado imbécil. ¿El sin nombre tiene alguna respuesta ya? Sabemos quién organizó... Aquí la central. Te escucho, adelante. ¿Algo nuevo? Aquí no vengamos. Recibido. Mantente a salvo, hombre. Fuera. Tomé una botella. ¿Qué? Para buscar un guardia. Habla. Sí, es en serio. Número de cuenta, 0919014. Esta noche. ¿Qué quieres decir con imposible? ¿Me oyes, güey? ¿Para qué hagas el tipo? ¿Sí? ¿Estálo? Nada por aquí. Descopio. Concéntrate. Esta cuenta y transfiere el dinero. Esta noche. Esperaré cinco minutos. Luego involucraré a mi cliente. Control. Soy C1. Iré a la armería. Dos minutos. Puedes buscar una forma de sopli. Esta es una zona restringida. Los guardias disparan en el acto. Estoy en el segundo piso. Diego está en la ofrenda. Está en algún lugar de este piso. Este avión artillado sigue en las almas. Lo quiero. ¿Por el cáncer? Sí. Alejandro. En el cielo. Te andueña que... Encontré a Diego. Entendido. No. Nada. Sí. Cabrones. Hay mercenarios hasta los videntes de nuestra puta ciudad. Es un nuevo mundo. No podemos dejar que nos quiten nada. Ya está la gente. Estamos haciendo unas operaciones muy importantes en este momento. Creciendo. Expandiéndonos. Cuando hay fortuna, el diablo llama a la puerta. Si quieren guerra, les mostraremos un nivel de violencia que jamás han visto. Si ese avión artillado sigue en las almas, lo quiero. ¿Por el cáncer? Sí. Te adueñas del cielo. Te adueñas de todo. No. No entiendes. No. Hasta. No. No. Hay mercenarios hasta los videntes de nuestra puta ciudad. No. No. No podemos dejar que nos quiten nada. No. 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 Encontré un cuchillo arrojadizo Genial, eso ayudará a que no te detecen ¿Qué mierda es eso? Paciencia, cuando hay fortuna, el diablo llama a la vuelta ¿Qué carajos? Si quieren guerra, les mostraremos un nivel de violencia que jamás han visto Y ese avión ardillado sigue en las almas, lo quiero ¿Por el cártel? Sí, te adueñas del cielo, te adueñas de todo Tú, lo entiendes, ¿no? Sí, cabrones, hay mercenarios estadounidenses en nuestra puta ciudad Es un nuevo mundo ahora, no podemos dejar que nos quiten nada ¿Qué están aquí? Estamos haciendo unas operaciones muy importantes en este momento Creciendo, expandiéndonos Cuando hay fortuna, el diablo llama a la puerta Si quieren guerra Llama a los jefes de plaza Quiero a esos intrusos colgados en cada puente de las almas Sí, señor Arlomo, contesta Alejandro Ego está muerto A huevo, ese es mi carnal Tengo la tarjeta Bien hecho Nos vemos en el elevador o en el primer piso Que sea en silencio So, van tras de ti Sal de ahí cuando antes Cuidado, hermano Si hace ruido, todo el lugar va a cazarnos Atención, encontraron un... ¿Tu nombre? Registro de la zona Encuentren a mi hijo Todos alertas Parece que tenemos compañía Saben que estoy en el segundo piso Todo tranquilo acá abajo Retrocede... Avancemos hacia el techo No, piado, ya voy Hay varios enemigos allá arriba Despejemos el área Cuidado Alguien está viendo a ese tipo ¡Ay, carajo! ¡Enemigo! ¡Al ataque! Ese disparo los ha... Quedan dos blancos Acaba con un auto-mato al otro El del caos es de la esquina norte Te descubrieron ¡A la verga! ¡Ahora sí va en serio! ¡Rostra! ¡Un peligro al ataque! ¡Un peligro al ataque! ¡Este es mío! ¡Dispararé! El teso está despejado Pero ya vienen refuerzos Revisa el penthouse Te cubriré Elevador por aquí ¿Puedes operar el elevador? Hay que averiguarlo El sin nombre está en el penthouse esquina norte Bajando Bájanos Debemos acceder al tercer piso Espera ahí Alto Volvamos ¿Qué haces ahí abajo? ¡Sube! Segundo piso Prepárate Espera ahí Con el bloqueo de emergencia ¡Destruido! Comprime el bloqueo de emergencia Vamos avin purchased Más Bájanos Debemos acceder al tercer piso ¡Bájanos! Debemos acceder al tercer piso ¡Para abajo! Bájanos Debemos acceder al tercer piso ¡Bájanos! Debemos acceder al tercer piso ¡Bájanos! Las puertas se abren con el bloqueo de emergencia. ¡Fuerza abierta! ¡Equipo, nos vemos al penhau! ¡Esperen! ¡Somos el cárter en las almas, hijo de puta! ¡Puesto de seguridad más adelante! ¿Cómo podemos pasar? ¡Confía en mí! ¡Qué mierda es eso! ¡Este es el pedazo de mierda que estábamos buscando! Entra aquí. ¡Muévete, hermano! Fibroscopio listo. Hora de identificar al sin nombre. Ponle un rostro al sin nombre. El cargamento de España llegó justo a tiempo. ¡Jefe! ¡Debemos movernos! Mira, pendejito de mierda. Estoy trabajando. ¡Si hay un puto problema, lo resuelves! Puedo asegurarle que mis hombres cumplirán el acuerdo y los paquetes estarán listos. ¡Sin nombre! ¡Debemos irnos ahora! ¡Buen viaje! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¡La sicaria que vi abajo! ¡Valeria! ¡Ella es el sin nombre! ¡Valeria! ¿Está seguro, hermano? ¡Sí! ¡Hay que avanzar! Graves, sin nombre se hace pasar por una sicaria. ¡Vamos a avanzar! ¿Listo? ¡Listo! Atrápenla con vida. ¡Vamos! ¡Huyó por atrás! ¡No dejes que escape! ¡Aplausos! ¡Alcámenla allá! ¡Yo no me la rodillo a nadie, cabrón! ¡Una sala de tierra a la tierra! ¡Por aquí! ¡El equipo en tierra! ¡Pueden avanzar! ¡Asegúrenla! ¡El sin nombre! ¡Me llamo Valeria! ¡Oculta a plena vista! ¡Oculta! ¡Estoy en todas partes, soldado! ¡Bien! ¡Igual nosotros! ¡Vamos! ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Valeria! ¡La conozco! Siéntate. ¿Ustedes por qué se conocen? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vente al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Maldro! ¡Calmado, comandante! ¡Así, sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¿Ah? ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste y te quedaste a su puesto. Creé una nueva vacante y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas buscas soldados, no sicarios. Pero tú... deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco y refugias un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mal. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Eso no cambia las cosas. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Parece que es tu turno de decir la verdad. Quiero los misiles, quiero al objetivo y quiero a Hassan. Tienes diez segundos. De lo contrario, te mostraré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Trato hecho. Hasta entonces, aquí te quedas. Las coordenadas del interrogatorio confirman una plataforma a 400 millas náuticas de la costa en el Golfo de México. La plataforma ya no está activa y ahora la está usando el cártel como punto de contrabando. Un barco de carga ancla a 500 metros al noroeste. La vigilancia vio el transporte de un gran contenedor del barco a la plataforma. Ese contenedor ya se encuentra en la plataforma. Creemos que es el misil. La 141. El coronel Vargas y la compañía Shadow formarán tres equipos en bote para aniquilar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto al barco. Graves, Sob y Alejandro asaltarán la plataforma y desarmarán el misil. Los tiradores no nos darán cuartel. Sus órdenes son eliminar toda amenaza. Estén atentos. Bien, objetivo delante. Shadow 1 y 2, avancen a sus posiciones y prepárense para entrar. Estaciones, veo el barco. Compeado, listos para el asalto. Atentos. Si Valeria dijo la verdad, abordamos, despejamos y desarmamos el misil. ¿Y si nos mintió? Que Dios la ayude. Que nos ayude a todos. Prepárense para lo que sea. Puede ser una trampa. Comandante, listos. Atentido, a trabajar. Buen enganche. Va a acabarlos. Shadow, el misil está en esta plataforma. Quiero contención total. Copiado, tienes a Tres Alcatala entrando. Tres Alcatala entrando. Tres Alcatala entrando. Sop, abre la puerta. Despeja la habitación. Acaba con los hostiles. Despejado, saliendo. Ok. Shadow 1, rumbo a la escalera sureste. Hostiles, a la derecha. Todo despejado. Cubierta asegurada. Dos arriba. Tempio. Tres Alcatala, arriba. Host, vamos a la cubierta principal. ¿Cuál es tu estado? Abordando el barco con Shadow 3. Entendido. Entra. Los cabrones saben que estamos aquí. Hay que actuar rápido. Shadow, acábenlos. Quiero ver ese contenedor ya. Enterado, vamos. Hay que actuar. Shadow 1, Ghost. Veo bengalas en la plataforma. ¿Cuál es tu estado? Gato. Luz del barco está mandando una señal. Van a lanzar el misil. Es la primera etapa. Hay tiempo. Arquetear Shadow, Shadow. Misil en el helipuerto. 2-1, vamos a asegurarlo. Cúbrenos. Copiado. Cuidado, arriba. Arquetear. ¡Destruílo! ¡Véale ese cuarto, Sargento! ¡Mierda! ¡Sí! Ok, igual. ¡Carajos! ¡Azaca! 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 ¡Avanza maloeste! ¡Sup! ¡Las escaleras, patéalos! ¡Lanzando una secadora! ¡Sup! ¡Las escaleras, patéalos! ¡Sup! ¡Las escaleras, patéalos! ¡Lanzando una secadora! ¡Lanzando una secadora, patéalos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!